PINGOROTE Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar pingorote. Pingorote, crianza, que está elaborado en bodegas Latúe, en Villanueva del Cardete, en la provincia de Toledo, y es un marital de tempranillo, con una crianza aproximadamente de 7 meses, en barricas, tanto de rural americano como francés, y que me consta el buen hacer de esta bodega, y además pertenece a la denominación de origen La Mancha, que es el origen del vino. Presenta un color cereza de capa media, con ligera evolución propia de alguna grasa oxidativa en barrica, o sea, arranjamiento del ribete, del borde, muy limpio, muy brillante. Nariz, con un redominio a lo primero, de recuerdos a la tostada o de la barrica, pues algo de canela, algo de vainilla, algo de pozos de café, y té, me recuerda al té. Y un fondo, detrás de eso, viene junto, pero detrás, de guindas en licor y carácter futal, vallas rojas, puede ser incluso casís. Tiene un vaso a boca fresco, un peso medio, es sabroso, complejo, muy muy agradable, y produce mucha saliva, no es para nada astringente, está muy muy bien lograda y muy bien asamblada la crianza en barrica, un por gusto medio, y me parece que su carácter mineral y frutal a la vez, con una crianza tan buena, acompaña idealmente con quesos, semi y curados, cualquier tipo de parrillada de carne, pescados azules a la espalda, asados, papillot ideal, y con guisoteos desde una carcamosa toledana a unas gachitas de albacete, por ejemplo. Me ha gustado mucho, y brindo por él. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.